Oh, ¿qué es esto? Debo revisar. ¿Es un bebé? Oh, qué pequeño tan sucio. Tenemos que arreglarlo. Lali Lu, encontré un bebé. Corte el sobre. Limpia la mugre. Seca bien. Revise el pañal. Sombrea con pasteles. Agrega un parche. Aquí está tu bebé. Gracias, Lali Lu. Estamos en casa. Aquí tienes, cariño. ¿Quieres un juguete? Quizá un zonajero. Mira qué divertido. Debe tener hambre. Necesito comprar leche. ¿Me da una botella, por favor? Claro, elige la que quieras. ¿Será suficiente? Sí. Vuelve rápido con la bebé. Cariño, traje leche. Pruébala. Los niños crecen tan rápido. Vamos al parque. Ve a jugar con los niños. ¿Cuántos bebés hay? Escribe en los comentarios. Uno, dos, tres. Soy Judy. Me gusta en conocerte. Tengo marcadores. Vamos a dibujar. Guau, qué sol. ¿Me prestas un marcador? Haremos pintura facial. Oh, no puedes hacerlo así. Tengo una idea. Lali Lu, necesitamos un kit de maquillaje. Toma cartón. Córtalo. Hunde las piezas. Inserta círculos de espuma. Agrega un espejo de papel aluminio. Un hisopo. La paleta de maquillaje está lista. Gracias. Aquí tienes pintura facial especial. Cuántos colores hermosos. ¿Puedo hacer tu maquillaje, mami? Comienza el proceso creativo. Nice. ¿Te gusta, mami? Estoy impresionada. El apoyo de mamá es muy importante. Toma arsija ligera. Forma una silueta. Usa una muñeca LOL. Solo necesitaremos la cabeza. Dibuja la ropa. No olvides la cara. Agrega el cabello. Recorta un poco. La muñeca maniquí está lista para experimentos. Compra gatitos. Hay muchas cosas en el mercadillo. ¿No quieres un gatito? No. ¿Quieres algo de ropa? Vamos a ver. ¿Qué tal esto? Un maniquí para peinados. Es muy caro. 42 dólares. Cariño, no tenemos tanto dinero. Aquí está todo lo que tenemos. ¿Qué hay de tu bolso? El bolso de Mimi es muy importante para ella. Oh, bueno, tómalo. Mientras tú estés feliz, cariño. Voy a peinarla. ¡Oh, mi niña inteligente! Oh, casi eres una adulta. Necesito un nuevo look. Tu nueva blusa. Toma un poco de tela. Marca los contornos. Corta a lo largo de las líneas. Un maravilloso vestido de verano. Corta un pedazo de arpillera. Un poco de pastel. Gracias, me voy a la escuela. Hola, Jane. Hola. Jane, ¿quieres salir conmigo? Nos vemos a las cinco. Adiós. ¿Cómo me preparo? Hazme un maquillaje genial. ¿Cómo me veo? Lo arreglaremos. Genial, gracias. Aquí estoy. Eres tan hermosa. ¿Qué le pasa? Oye, ¿me das un cambio de look también? Toma espuma de polistireno. Dale forma. Corta papel de espuma con brigantina. Envuelve la pieza. Rulos suaves. Pégalos al mango. Botones de gema. Otro adorno. Una herramienta para verdaderos estilistas. Estás listo. Aquí tienes. Gracias. Jane, ahora puedo cumplir mi sueño. Oh, hay tantas cosas aquí. Oh, cariño, ahí estás. Hola, mamá. ¿Qué buscas? Necesito un secador. Aquí tienes. 500 dólares. Yay, tengo suficientes. ¿Qué tal esta bolsa? Como la que tenía. ¿Qué debo elegir? ¿Qué debe hacer Judy? ¿Comprar el secador de cabello o la bolsa para su mamá? Escribe en los comentarios. Elijo la bolsa. Gracias, cariño. Vamos a casa. Cariño, tengo una sorpresa para ti. ¡Feliz cumpleaños! Aquí está tu regalo. Guau, ¿qué es esto? ¿Es un secador? ¡Sí! Voy a ser estilista. Hora de mostrar tus habilidades. Toma papel. Cúbrelo con acuarela. 50 mil dólares para el ganador. Agrega un sello adhesivo. Decora los bordes. Toma una cinta roja. ¡Perfecto! Certificado para el campeón. Judy está en un concurso de peinados. ¡Vas a ganar! Gracias. Presentemos a nuestros concursantes. ¿Quién crees que ganará? Comienza el concurso de peinados. La primer modelo sale al escenario. Empecemos. ¿Qué te parece? ¿Qué dice el jurado? Los jueces están decepcionados. ¡No! Ahora viene nuestra segunda modelo. Es mi turno. Listo. El jurado está impresionado. Felicidades a nuestra ganadora. Premio, 50 mil dólares. Ahora puedo abrir mi salón. Estoy orgullosa de ti, querida. Gracias. Toma una hoja de papel espuma. Corta las partes. Aplica pegamento. Ensámblalo. Mango en forma de flor. Es un espejo. Agrega un marco. Decora con cuentas. Pégalo a la mesa. Píntalo de rosa. El tocador está listo. Judy empieza su propio negocio. Finalmente encontramos su lugar. Es hora de armar los muebles. Hola, su pedido está aquí. Genial. Aquí está el dinero. Gracias. ¡Guau! Y aquí está el resto del montaje. Sí, eso es. Justo como lo imaginé. Mi sueño se hizo realidad. Gran apertura del salón de belleza. Necesito maquillarme. Yo también. Judy se pone a trabajar. Lo está haciendo genial. Un buen trabajo trae buen dinero. Lali Lu, ahora soy rica. Toma medidas. Tela dorada. Guau, una linda falda. Un top a juego. Tul brillante. Mangas voluminosas. Collar. Cepilla el cabello. Guau. Perfecto. Thank you. Judy corre a una entrevista. ¿Dónde está? Estoy aquí. Empecemos. Trabajé muy duro y creí en mí misma. Oh, es tan hermosa e inteligente. Judy también lo notó. ¿Qué chico tan agradable? Oh, no. Ella me notó. Oh, déjame ayudarte. Gracias. Soy Rick. ¿Quieres dar un paseo después del show? Yeah. Esto es amor. Rick y Judy decidieron casarse. ¿Llega tarde otra vez? No, ya estoy aquí. ¿Aceptas? Yes. ¿Y tú? Yes. Yo también. Te amo, cariño. Hora de lanzar el ramo. Señora, qué adorables gatitos tiene. Nos conocemos mejor. Yes. Toma una piedra. Decora con conchas. Dibuja algunas ramas. Ensambla una palmera. Los palillos de dientes serán útiles. Sumerge en acrílico azul. Imprime los boletos. La luna de miel espera a nuestra hermosa pareja. Cariño, aquí está mi regalo. Guau, una luna de miel en la isla. Thank you. Ya hice la maleta. Vamos. ¿Estás lista? Nunca he ido a la playa antes. Feliz viaje a los recién casados. ¿Sí? Zona de turbulencia. Oh, no. Estamos cayendo. Pónganse en las máscaras de oxígeno. Nos vamos a estrellar. Hola, pequeña. Estás destinada a nacer en una familia millonaria. Preparamos la paleta. Es hora de cambiar el pañal. Trabaja con un pincel. Chúpete de bebé millonaria. La pequeña se baña en lujo desde pequeña. Heroínas embarazadas en el hospital. ¿Dónde estoy? Estás en la sala, no te preocupes. Hola, vecina. Chicas, es hora. Mi bebé. Estoy tan feliz. Mi pequeña. Megan, ella quiere comer. La enfermera se divierte. ¿Dónde estoy? Aquí estás, atrápalo. La niñera robot persiguió al piloto. Detente. Un frasco. Vamos a pintarlo. Papel kraft. Papel maché. Un soporte hecho con brochetas de madera. Esto es lo más que nuestra familia pobre puede permitirse. La pobre Susie cuida el jardín. Ajá. ¿Cuánto trabajo? ¡Siu! Oh, cariño. Hora de dormir. Necesitas una cuna. Descansa, pequeña. Mamá seguirá limpiando. ¡Qué cariño! ¿Estás aburrida? Necesitas juguetes. ¡Buen trabajo! Mamá hice un sonajero. ¿Te gusta? Pony, vendrás con la Lilú. Quítale la ropa. Adjunta mechones. Decora con una flor. ¿Qué obtendremos? Ruedas. Un juguete maravilloso para una niña rica. La niñera cuida a la rica Missy. ¿Tu pony favorito? ¿No? ¿Qué tal una sirena? Muchos juguetes. Pero a la pequeña no le gusta ninguno. No llores. Aquí está tu papá. Ven a mí, cariño. Mira lo que te traje. Parece que esto es un botón. La bebé monta su pony por la habitación. Ella es feliz. Los padres están encantados con el juego de su hija. ¿Qué crearemos con este cartón? Un detalle más. Ciérralo con la cubierta superior. Píntalo con cuidado. Nuevos materiales. Los hilos servirán como cuerdas. Espectadores, ¿qué opinan? ¿Quién toca la guitarra? Susie se gana la vida haciendo espectáculos callejeros. Tienes una voz maravillosa. Su sombrero se llena de dinero. El viento. Todos los billetes se van volando. Oh, su cochecito con el bebé se fue volando. Oh, no, Steffi. La bebé se salva. Pero la guitarra está rota. Bebé, ¿estás bien? Abran paso. La ambulancia se llevó a nuestra sucia herida. ¿Qué pasará? Están llevando a la paciente al hospital. Necesitamos urgentemente un yeso de cuerpo completo. Tomemos toallitas húmedas. Déjala secar. Corta las sentiras. Envuelve todo el cuerpo de Susie. Vámonos a la sala. Michelle y Rachel vinieron a ver a esta chica pobre. Hola, tengo malas noticias. No puede ser. Oh, no. Doctor, eso es un error. Señorita, su amiga está aquí. Las mamás entraron a la habitación de Susie. Oh, mi bebé. Lo siento mucho, querida. Hola. Sí, sí, al hospital. La niñera trajo una guitarra nueva. Es perfecta. Este accidente acercó a nuestras mamis. ¿Qué partes tomaremos? Armemos. Armemos el volante. Cuentas a lo largo del borde. Una base. Cubra con papel espuma. Instala el mástil y navega. ¡Guau, un yate! Una piedra preciosa. ¿Damos un paseo por el mar? Nuestra familia millonaria se relaja en la playa. Mamá quiere irme a casa. La niñera tiene un regalo para ti. ¡Guau, un yate personal! Soy la capitana. Mamá dejó que la pequeña fuera a nadar. ¡Oh, no! ¡Es un tiburón! ¡Nuestra niña está en peligro! ¡Mamá, ayuda! ¡Mami! ¡Ya voy! La niñera robot se lanzó hacia el agua. La bebé está a salvo. ¿Qué haría sin ti? Todo terminó bien. Una mandarina. Esta rete será útil. Quita la tapa. ¡Oh, una pokebola! Cambiemos el color. Enróllalo con alambre en el centro. Gira el marco. Construcción fuerte. Añade más decoración. ¿Quién irá a dar un paseo? Nuestra rica familia está de picnic. ¿Dónde está mi pequeña? Estoy aquí, papá. Mira, esto es para ti. Un globo aerostático. ¿Quieres dar un paseo? Sí, sí. Esto es genial. ¿Te gusta, cariño? Se levantó un fuerte viento. ¡Oh, no! Papá intentó atrapar el globo aerostático. ¡Lo logró! La pequeña ha vuelto al suelo. Tuvimos suerte. Mejor juguemos al badminton. Cajero automático Lali Lu. Necesito retirar dinero. Serán útiles. Muchas pilas. Colócalas en filas. ¡Guau, qué genial! Un colchón de dinero. Las mamás vinieron a visitar a la rica Michelle. Juga con las niñas, querida. Traigo té. La pelota aterrizó justo debajo de sus pies. ¡Curramos! El robot trajo un colchón de dinero. La piscina es un gran lugar para jugar. Nadar con un colchón es más seguro. Ahora nuestras niñas pueden nadar. Las niñas están felices. Chloe y Tom se presentan a un examen. Pronto serán padres. Los resultados dicen que tendrás cinco bebés. ¿Cuántos? El último en la lidola. Tengo que hacer algo. Lali Lu, ¿podrías ayudarme a animar a los niños? Solo tengo un dólar. Seguro. Elígetela. ¿Diamantes de imitación? No comprarás esto. Brillante. No puedes pagarlo. Entonces, ¿qué opinas del fieltro? ¡Guau! Recorta piezas. Haremos un juguete. Hilo es para el cabello. Ojos con cuentas. ¡Voilá! Las muñecas están terminadas. Comenta abajo. ¿Qué muñecas hemos hecho? Cinco. Eso es. Buen trabajo. Orden completada. ¡Guau! ¡Gracias! Sorprenderé a mi esposa. Cariño, ¿dónde estabas? Comprando regalos. Mira. Tom, eres un milagro. ¿Dónde dormirán los bebés? Lo he pensado. ¡Listo! Eres el mejor esposo de todos. Todos encajan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Te amo. ¡Oh, eso es adorable! Hagamos otro regalo. Recorta la parte superior. ¡Haz que el auto sea dorado! ¡Brillos! Coloca el volante. ¡Vaya! Un coche de doble control. Nos vamos a un baby shower. La millonaria Tiffany recibió un regalo. ¿Dónde está la futura mamá? Justo aquí. Vaya, es para mí. Tiffany, ¿también estás esperando? ¡Amigas! Hora de abrir los regalos. ¿Qué es? Un coche para un bebé rico. Tiene un control remoto. ¡Espera! Quiero que me decoren la pancita. Toma asiento. Estoy lista. Veamos las opciones. No me gustan. Estoy buscando diamantes. La lilua ayuda. Ya vamos. Toma pedrería. Puedes tomar cinco minutos. Creando un patrón. ¡Lindo! Tiffany, despierta. ¿Todo listo? ¡Vaya, es fabulosa! Gracias, la lilu. ¡Sam! Aquí está tu dinero. Muchas gracias. ¿Te sientes bien? Sí. Quiero que todos vean el nuevo look. ¿Qué son estos destellos? ¡Oh, mis ojos! Debes culpar a la deslumbrante Tiffany. Vaya, necesito agafas lo antes posible. Está demasiado brillante. ¡Oh, mis ojos! Oye, ¿estás bien? Toma. Es hora de ser la vida de los demás más brillante. Oh, es muy pesado. Déjame ayudar. Apenas puedo caminar. ¿Cuál es la salida? Ya sé. La lilua ayuda. Seguro. Clasifiquemos un montón de basura. Usaremos esto. Coloca las ruedas. Haz aseguras. El carrito para bebés está listo. Se sentirá como un paseo por el parque cuando lo tengas. ¡Disfrútalo! ¡Levántate! Haz a tu vida más fácil. Chloe no tendrá que arrastrar una pesada barriga de bebé. Impresionante. Gracias, cariño. Tiffany ciega a la niña. Necesita ayuda. ¡Mi panza! Sube al auto ahora. Dale me gusta para que lleguemos más rápido al hospital. ¡Adorable! ¡Vengan! Bebé dorado. ¡Oh, brillo! Coloreo el pañal. Elige tiaras. Pruébaselas. Los bebés ricos no serán en cualquier momento. ¿Dónde están los bebés? ¿Listos para conocer a mami? ¿Cómo estás? ¡Oh, mis bebés! ¡Doctor! Tómelo con calma. ¡Oh, el bebé está pateando! Son difíciles de manejar. ¡Ya es hora! ¿Qué está pasando? Espero que la señorita Tiffany esté bien. ¡Cálmense! ¡Se acabó! ¡Nuestro pequeño milagro! Toma algo de efectivo. ¡Felicidades! ¡Son gemelos! Aquí están los cinco bebés de Tommy y Chloe. ¡Son adorables! Sin duda es el día más feliz de todos. ¿Quién ayudará a las mamás? Robó niñera. ¡Píntala de plateado! Recorta un delantal. Ponle una gorra. ¿Se lleva bien con los bebés? Pasando a la guardería. ¡Encendido! ¿Hambre? ¿Un pañal? ¿Cuál es el problema? ¿Podrías ayudarme? Realmente necesito un descanso. ¿Qué haremos? ¡La robó niñera está rota! Debo salvar a Lucy. La asistente falló en la tarea. Por lo que parece, a la bebé no le gusta. ¿Qué podría ayudarla? Hora de comer. Esto podría funcionar. ¿Estoy sola ahora? ¡Despierta! Adormecerá el bebé. Aceptado. ¡Buen trabajo! ¡Kinder Joy! Toma cinco mitades. Pégalas con cinta adhesiva. Colócalas a la base. Usaremos ruedas. Necesitaremos un carro. Asegúralo todo junto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Todo un cochecito. Hora de dar un paseo. Mis pequeñas muñecas. Hora de la siesta. También podría leer. Vaya, el viento es fuerte. ¿Qué? ¿Dónde están mis bebés? Tiffany está manejando como loca. ¿Qué es eso? ¡Ah, un cochecito! Los tengo. Los bebés están a salvo. Chloe, lo siento. Todo salió bien. Hagamos una jabonera. Agrega brillantina. Un fondo brillante. Rellena un molde con pegamento caliente. Agrega un poco de plata a la moldura. Una bañera elegante para un bebé millonario. ¿Cómo está Tiffany? Aquí están los invitados. Oye. ¿Quieres tomar una tosa de té? Sam cuidará a los bebés. Sí, señora. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué es este olor? ¿Estás bien? Baño ahora mismo. Hora de bañarse. Una bañera llena de niños. A trabajar. Más esponjas vegetales. ¡Lo hicimos! Sus angelitos. Muchas gracias. Deberíamos irnos. Amiga, me encantaría verte de nuevo. No puedo esperar. Imprime una pieza. Pégala con cinta adhesiva. Preparemos una sorpresa. Toma un anillo. La moneda está lista. ¡Un centavo! ¿A quién le gustaría ser millonario? Chloe se siente deprimida hoy. ¿Cuánto me queda? ¡Un solo centavo! ¿Dónde puedo conseguir dinero? ¿Qué es esto? ¿Una lotería? Necesito una moneda. ¡Gané un millón! ¡Alucinante! ¿Soy rica? Nos morimos por saber la historia detrás de esto. Tuve suerte. Eso es todo. ¡El premio gordo! ¡Yay! ¡Felicidades! Se lo debo a mi esposa. ¡Qué suerte! Buenos días. Hora de recoger los huevos. Hay muchos. Gracias, gallina. ¿Puedo tomar algunos? Hay una sorpresa en el huevo. ¿Es un pollito? ¡Es la pequeña Sue! Démosle un cambio de imagen. ¿Necesitaría un cuchillo? Solo un pincel. El chupete es morado. Ahora de vuelta a la canasta. Maggie se va a sorprender. Los gansos vieron al bebé. ¿Qué es esto? Un nuevo miembro de la familia. Debo cuidar al bebé. La llevaré adentro. ¿Qué debo hacer? ¿Arrullarte? No funciona. ¿Debo alimentarte? Necesito una cuna. ¿Dónde consigo una? Lo tengo. La haré yo misma. Maggie, ¿estás herida? Estoy bien. Debe ser más suave. Eso es. Duerme. ¡Qué familia tan maravillosa! Hora de salir con los otros niños. Hay muchos nuevos amigos aquí. Ve a conocerlos. Hola a todos. Este es Bobby. Este es Floppy. Parece que todos los niños tienen mascotas. ¡Qué perro tan lindo! Tienes a tu mascota. ¡Mamá! ¡Cómprame un perro! Pero no tenemos dinero. Tengo una idea. Haz una mascota para sí. Tap, tap. Envuelvelo en cuerda. Mezcla los colores. Moldea la cabeza. Forma los bordes. Y los ojos. Detalles finales. ¡Corre con Sue! ¡Oh, nuestra gallina! ¡Lo tengo! Esta será tu mascota. ¡Gallina, ven aquí! ¡Ven! ¡Vaya mascota! ¿Cómo debo llamar a mi gallina? Escriban en los comentarios. Estoy cansada. ¡Alto! Cariño, no me distraigas. Estoy ocupada. ¿Qué estás haciendo? Recogiendo vegetales. Hay muchos. ¿Qué haremos con ellos? Venderlos. ¿Lalilu nos ayudas? Claro, aquí tienen lo básico. Genial. Un lugar para poner los estantes. Ahora sostén los palos. Tenemos que hacer un letrero. ¿Qué escribí? Vegetales frescos. El letrero está listo. ¿Qué hace la gallina? Justo en la pintura. Es aún mejor. El mostrador está casi listo. Pinta los palitos. Y la base. Más cajones. Caben todos los vegetales. Esperando a los primeros clientes. Vegetales frescos. Quiero algunos. Yo también. Nos llevaremos todo. Son muchos clientes. Estoy feliz, mami. Oh, helado. Hay que celebrar. ¿Puedo hablar con su un momento? Mire su altura. Es hora de que la pequeña crezca. Ahora soy un adolescente. Necesito un nuevo atuendo. Ayuda a Sue a vestirse. Prueba la falda. Decórala con parches. Tus zapatos, Sue. Están muy sucios. Vives en una granja. Vamos a peinarte. Me encanta. Hay tanto que hacer. Piu, piu, piu. Hey. Hay que alimentar a la cabra. Y cepillar a la oveja. Estoy cansada. No quiero trabajar. Oh, tengo una idea. Debo conseguir ayuda. Cuidado de animales. ¿Puedo intentarlo? Yo también quiero hacerlo. Su encontro ayudante es muy rápido. Me pagaré. No, no, es gratis. Eso no funcionará. Tengo una idea. Un frasco de propinas. ¿Por qué? No es necesario. Dejaré el dinero. Cuidar a los animales es muy interesante. Esto es muy divertido. ¿Cuánto dinero? Bueno, voy a cumplir mi sueño. Su fue a la tienda. Necesito pintura. Este es mi pago. Llenaré la cesta. Lali Lu, ¿me harías una patineta? Claro. Toma palitos de madera. Cúbrelos con acrílico. Ponles papel de liga. Une las ruedas. ¿Lista para rodar? Los sueños se hacen realidad. Gracias. No puedo esperar. ¡Qué gran patineta! ¡Oh, hola! ¡Hola! Seamos amigos. Es más divertido juntos. Oh, ¿qué es esto? Se busca paseador de perros. Quiero intentar. ¿Cuántos perros paseo? Pública la respuesta en los comentarios. Los perros son muy lindos. El gatito también está paseando. El paseo no salió bien. No lo estoy logrando. Sue, tienes una patineta. Oh, cierto. Es más conveniente. Hora de prepararse para el espectáculo. Deshazte de la basura. Corta la altura adecuada. Pega el fondo. Geniales obstáculos. Une el tobogán. Coloca el torniquete. Estamos casi listos. Solo falta el letrero. Bienvenidos todos los concursantes. Los concursantes serán un perrito, un gato y una gallina. El obstáculo es muy alto para el perrito. Lo siento. Cero puntos. Parece que el gatito quiere dormir, no competir. Luna, levántate. Tenemos que ganar. Lo siento, también estás fuera. ¿Quién sigue? Mi gallina. Vamos, puedes hacerlo. ¡Qué giro! Solo queda el tobogán. ¡Brillante! ¡Buen trabajo! ¡Ganaste! Toma tu medalla. Una victoria bien merecida. Haz una nueva mascota. Forma las piezas. Envuélvelas con limpia pipas. Agrega patas y una cola. Pega las orejas. ¡Es un gato! ¡Qué juguetón! ¿Pero quién es el dueño? Nuestra peluquería está abierta. Corta la cinta roja. Aquí es donde bañamos, secamos y peinamos a los animales. ¿Puedes arreglar a mi gato? Hay muchos perros aquí. No te preocupes. Buen chico. A la gallina no le agrada el visitante. ¡Oh, no! ¡Alto! Tenemos que detener la pelea. Eres muy hermosa. Creo que estoy enamorada. Yo también. ¿Es amor verdadero? Crea un look para la entrevista. Necesitamos un atuendo lujoso. Tómate la dorada. Cose las mitades juntas. Agrega accesorios. Elijamos zapatos elegantes. Muy cómodos. Haz el peinado. Soy una dama rica ahora. Hora de la entrevista. Demos la bienvenida a su y a su gallina. Hola a todos. Miren su trabajo. Son adorables. Todos gracias a Tom. Te amo. ¿Te casarías conmigo? Sí, acepto. ¡Qué hermoso! A la gallina le gusta el ramo. Estamos muy felices. ¡Qué pareja tan maravillosa! Toma una tapa y un cilindro. Aplica pegamento caliente. Añade niveles. Pinte el glaseado. Decora con perlas. Figuras de los recién casados. ¡Qué pastel tan hermoso! Hora de llevarlo a la ceremonia. ¡Justo a tiempo! ¡Sí, acepto! ¡Yo también! ¡Somos recién casados! ¡Juntos para siempre! ¡El postre nos espera! ¡Hora de cortar el pastel! ¡Ya! ¡Hey! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Me vengaré! ¡Tenemos una sorpresa para ustedes! ¡Más aventuras esperan a la pareja en su luna de miel! Una joven pareja se va de viaje. ¡Llegamos tarde! ¡Nuestro vuelo sale en una hora! ¡Empaquemos nuestras cosas! ¡Debe caber! ¡Papá empacó rápidamente su maleta! ¡Pero mamá tiene mucha ropa! ¡Vamos, cierra! ¡Ella lo logró! ¡Démonos prisa! ¡Adiós a todos! ¡Oh, olvidé mi sombrero! Apenas llegaron a tiempo al aeropuerto. ¡Preparemos plantillas! ¡Punta las páginas del pasaporte! ¡Necesitamos una foto! ¡Estoy lista! ¡Agrega la foto! ¡No olvides el boleto de avión! ¡Los documentos están listos! ¡Hay una gran fila en el aeropuerto! ¡Todos se apresuran al vuelo! ¡Oh, no! ¡No llegaremos a tiempo! ¡Te dejaré pasar! ¡Hola! ¡Tenemos un vuelo a París! ¡Su pasaporte, por favor! ¿Tiene los documentos? Pensé que tú los tenías. ¡Olvidé dónde puse mi pasaporte! ¡Espera! ¡Lo buscaré en la bolsa! ¡Busco en toda la maleta! ¡Lo encontré aquí! ¡Tome, por favor! ¡Es justo lo que necesito! ¡Y esto! ¡Gran hallazgo! ¡Gracias! La pareja se apresuró al avión. ¡Ya terminaron! ¡Finalmente! ¡Mis documentos! ¡Todos lograron subir a su vuelo! ¡Hola, muñeca! ¡Hola! ¡Lana negra para un hermoso peinado! ¡Cose un uniforme! ¡Pruébale una falda y una chaqueta! ¡Un pañuelo! ¡La apariencia de una azafata es muy importante! ¡Ella es la cara de la aerolínea! ¡Los asistentes de vuelo están tomando un curso rápido en la escuela! ¡Hola! ¡Siéntate, por favor! ¡Tienes que leer todos estos libros! ¡Esto es un avión, las nubes y el sol! ¿Está claro? ¡Demasiada información! ¡Y esto es una maleta! ¡Tienes que cuidar el equipaje de los pasajeros! ¡Ahora pasemos a la práctica! ¡Tu pasajero se siente enfermo! ¡Está enfermo! ¿Qué hago? ¡La estudiante entra en pánico! ¡Quizá usar una máscara! ¿Qué? ¡Una máscara! ¡Exacto! ¡La chica fue capaz de ayudar! ¡Genial! ¡Pasaste! ¿En serio? ¡Ahora eres una asistente de vuelo certificada! ¡Genial! ¡Estoy muy feliz! ¡La nueva azafata está lista para su primer vuelo! Corta con cuidado la pieza de plástico. ¡Ensambla la estructura y fíjala la pieza! ¡Ciérrala! Decora con papel de espuma azul. ¡Agrego bocadillos! ¡Perfecto! ¡Algo para todos! Los pasajeros disfrutan de su vuelo. Pero Bart está aburrido. No puedo ver la tierra. ¡Mire estas nubes! Nada especial. El aburrido Bart sacó su pavo. Busquemos algunas golosinas. ¡Oye, auxiliar de vuelo! ¿Ya voy? ¿Qué pasa? ¿Qué hay de comer? Solo un minuto. El pavo de Bart se le escapó de las manos. ¡Hijo, ¿dónde estás? ¿Qué hago? La asistente de vuelo le llevó el carrito de comida a Harley. Después llegó a Bart. Te daré unas ricas galletas. El pavo saltó del carro y voló justo sobre la cabeza del guasón. ¡Ah, quítanmelo! Bart, ¿ese es tu pavo? ¡Jejeje!